Estoy diagnosticado con ansiedad y depresión, dos enfermedades muy complicadas, la verdad es que nunca me imaginé que me fuera a dar, fue debido a varios acontecimientos que no tuve la oportunidad de trabajarlos ni de digerirlos por la vertiginosidad con la que vives cuando estás trabajando. Sí, como que postergas cosas y de repente te truena. Y viene el trancazo y el cuerpo habla. Y bueno, pues es un poco, lo que más me ha ayudado evidentemente ese ha sido el medicamento, acercarme a profesionales, porque no puedo solo, ese creo que es el primer paso, la aceptación de que no puedes solo con esta enfermedad, que necesitas ayuda, porque yo lloraba todos los días y decía, bueno, estoy triste, pero cuando vino el ataque del pánico, como le llaman, empecé a sudar por todos lados, creí que me estaba dando un infarto, ahí es cuando me diagnostican la depresión y la ansiedad y empezó a cambiar mi vida totalmente, ¿no? O sea, empecé a tratar de vivir el hoy, vivir el día a día y sobre todo no vivir en el futuro, ¿no? Nosotros, la gente que, ansiedad es igual a futuro. Exceso de futuro. Y tratar de pensar que lo que está sucediendo y no hacerte caso, no hacerle caso a tu cabeza. No vivir aferrado del pasado, porque pues tú no puedes ir manejando un coche, viendo el retrovisor todo el tiempo, porque te estén. Y tampoco sabes lo que viene adelante, entonces tienes que concentrarte en el momento y en el presente y en el instante que están sucediendo las cosas, ¿no? Y es complicado, ha sido muy complicado. Tengo ya, pues, seis años diagnosticado y a veces hay recaídas, hay fuertes, pero pues tengo que salir adelante y tengo que salir en las mañanas sonriendo. Tania me ha visto llorar en maquillaje a veces y me voy a mi cama y no voy a llorar. Y eres excelente compañera porque siempre vas y me dices que te pasa, porque a veces te atacan, ¿no? O sea, no te avisa. Pero quiero que sepan a todos, toda la gente que siempre hay una solución, ¿no? Que se acerquen a profesionales, que lo platiquen, que si en sus familias ven a alguien que está triste o que no sé, o sea, no quiere comer, tiene pensamientos, está todo el tiempo apático o muy eufórico también porque se manifiesta de muchas formas, traten de entenderlos, acercarse a ellos.